A partir de allí todo fue confusión. Víctor no pudo volver a abrir los ojos después que vio caer a uno de los caballos sobre los espectadores del lado derecho. Justo enfrente donde él había estado oyó muchos gritos. Oyó muchas veces las frases, no, no, por favor, hijo de puta, ¿qué hiciste hijo de puta? Oyó lamentos. También oyó muchas veces la frase, por Dios, ¿qué pasó? Por Dios. Pero también oyó el silencio entre tantos gritos. Siguió disparando las restantes 15 fotografías al aire. Disparaba y corría la película. Disparaba y volvía a correr la película. Faltaban 15 fotografías. Había tomado solo una, única, inaugural, cuando empezaron los gritos. La cámara fue los ojos que no pudo abrir durante esa eternidad. Todavía no se daba cuenta de que algo también se había muerto para él en ese momento. No entendía lo que decían los cuadritos. En ese momento casi ni sabía leer. Solo me interesaban las imágenes. Fascinada imaginaba el amor y el deseo de la protagonista. Yo besaba la revista con la misma intensidad que ella ponía para besar al primo que había llegado del campo. Aunque no sabía que era su primo. Para ser sincera, tendría que reconocer que yo besaba al primo tratando de sentir lo mismo que la protagonista. Pero bueno, yo ya sé que estas son las cosas que pasaban durante la hora de la siesta en los meses de verano. Esa fue solo la primera vez. Tenía que dejar la fotonovela y acompañarla hasta su mesa de noche. Esa primera vez quedé con una sensación extraña. Yo siempre había querido develar el enigma de los santos de la abuela. Pero mi temor continuó. Mi miedo, diría, continuó. Aunque había podido ver con nitidez un rostro que me transmitió algo diferente entre todos los demás. Uno solo. Era un ejercicio que siempre me dejaba asustada. Siempre, hasta que la conocí. Adimpa, digo. Y a partir de Dimpa, todo cambió. Pero es raro ir al río en un día como este. Te parece raro porque en lugar de besar un papel marrón con una foto, vas a poder besar la boca de Felipe. La boca entera de Felipe. Toda la boca bien adentro. Porque en lugar de apretar las piernas, vas a dejar que te toque entre las piernas. Porque vas a poder mostrarle tus tetas igual como te las miras en el espejo del baño masajeándotelas. Porque vas a poder... Basta, Dimpa. No me hables más porque vamos a pelearnos. Dimpa, no me digas esas cosas. Como vos quieras. ¿Por qué no viniste, Felipe? Siempre el silencio es una gran ayuda. ¿Siempre? Siempre he mostrado la palabra siempre. ¿A vos? Sí. Puede ser una linda palabra, pero... Es lo que pasa con la música. Hay composiciones que siempre comienzan con silencio. Y esos silencios son determinantes para la melodía que va a desarrollarse después. Ahora entiendo un poco menos. Es así. Lo que no está, está. Y tiene un peso, un valor. Es como el surcido. ¿El surcido qué? Olvídate. Te decía... Soy alguien que vino a recuperar lo que perdió hace muchos años, me dijiste hace dos horas, mirándome a los ojos. Mientras desayunábamos acá en la cocina de casa. Alguien que vino a recuperar lo que perdió hace muchos años. Y yo no quise volver a preguntarte qué habías perdido. Tampoco supe qué contestarte, más que con la misma frase, en el momento en que quisiste saber del río, de la caminata bajo la lluvia de anoche. Si total es verdad. Yo también necesito recuperar lo que perdí hace tanto tiempo. A pesar de que muchas veces me parece imposible. Pero yo no entiendo lo que me pasó, porque sentí que te conocía desde antes, desde entonces, desde siempre. Sí, siempre es una palabra muy linda, Víctor. Como te conté esta mañana, mientras amanecíamos juntos por primera vez. Después de que habíamos ido caminando hasta el río, como te pedí, a pesar de la lluvia. A pesar de que casi no nos conocíamos. Porque el sexo también fue parte de esa lluvia. A pesar de que, estando tan juntos, también nos sentimos muy solos. ¿Por qué no viniste, Felipe? A veces todavía sigo esperándote en la ribera del río. Aunque no sepas que nunca más volví a pisarla esta noche, cuando fui con Víctor. Y no sé por qué. ¿Por qué cambiaste de rumbo, Felipe? ¿Por qué? Ibera se sentará en el sillón de tres cuerpos, con la espalda en el apoyabrazos, subiendo las dos piernas para cruzarlas. Respirará muy profundo, recordando algunos de los ataques de asma que había padecido en la infancia. Tratando de sentir cómo el aire entra en los pulmones cada vez que inspira. Se ajustará a los anteojos, que en cada momento importante amenazan con caérsele. Y tomará la estampa de dimpa del bolsillo de la camisa. Sin darse cuenta, le quitará el polvo que imaginará estar cubriéndola, a pesar de que verá que la estampa está limpia y muy bien conservada, más allá de todos los años que han pasado. Será un acto mágico para redescubrirla, volver a tenerla. Le impactará también comprender que será la primera vez que la tenga en la mano, porque siempre la había visto en la mesa de noche de la abuela, debajo del vidrio. Después de acariciarla, de apretarla contra el pecho y darle calor, volverá a mirarla, sorprendida de tenerla al fin entre sus manos. El pasto le parecerá muy desprolijo, reseco, marrón en lugar de verde, mucha basura, algunas botellas rotas de bebidas gaseosas, muchas marquillas de cigarrillos y cajas de fósforos, algunos corchos, hojas de diarios abolladas, preservativos medio podridos cubiertos de hormigas, curitas con restos de sangre, latas oxidadas de sardinas en conserva, restos de pan seco, cáscaras de bananas abiertas en cuatro, servilletas de papel resecas. Horrible. El río le devolverá la memoria exacta, precisa, se sentará en la ribera un minuto, volverá a cerrar los ojos, como cuando interpretara hacía un rato, el nocturno, en la sala de su casa. Antes de ponerse de pie, se quitará los anteojos y los limpiará, echándoles el aliento y refregando ambos cristales con la camisa, sacudirá la ropa de la tierra con ambas manos y cuando el pantalón y la camisa vuelvan a estar limpios, caminará despacio hacia el agua. Son sólo 15 o 20 pasos, son pocos pasos hacia el agua. Después, todo habrá terminado. ¿Por qué no viniste, Felipe? Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Tus palabras son Presco manantial Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando en los florecinos Cuando llegue el alba, viviré, viviré. ¿Por qué no viniste, ¿Por qué no viniste,